Bueno, Adis Tuñón ya está lista, así que Adis, cuéntanos de qué se trata. Saluditos. Adis. Amigos de Despierta América, muy buenos días. Pues nos encontramos aquí con un clima muy bonito esta mañana y es que ya empezó el verano también en la Ciudad de México y con el verano viene la moda. Y la moda no es solamente lo que te luces, lo que te pones, sino cómo lo acompañas. Y para ello está con nosotros, por cierto, muy bien acompañados, estamos con Jaime Ibiza, que tiene la firma de bolsos Ibiza y nos va a hablar de la moda de los bolsos en este verano. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Adis, precioso, encantado de estar aquí para platicar un poquito de nuestro trabajo. Traemos cosas bien interesantes, todas las tendencias, todas las formas, las estructuras, seguramente les va a gustar. Hay unas chicas muy guapas que vienen de verdad que luciendo unos bolsos de tu firma. Cuéntanos, por ejemplo, qué es lo que viene ahorita. Así es. Y el bolso grande ya no se está usando. Fíjate que uno de los temas importantes de este momento son los bolsos de mini bags, ¿no? El tema del mini bag hoy en día es uno de los temas más importantes, son bolsos pequeños. Es un bolso que tiene doble función para usarse de mano. ¿Con colores llamativos? Sí, con mucho color, muy verano. Además, tenemos, todos los bolsos mini bags tienen un asa larga. ¿Vienen con un asa? Que tiene la doble función de poderlo usar de mano, con mucho color. Y, bueno, el tema de cruzarla, como lo tenemos ahorita en pantalla. Oye, yo estoy viendo eso de que el bolso se usa cruzadito, ¿verdad? El bolso cruzado para tener manos libres es bien importante este tema, que te hace, se refleja, te hace sentir cómoda. Y esa parte de alguna manera, pues es muy, 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 muy cómodo, ¿no? En este bolso, por ejemplo, cabe celular, cosmetiquera, muy pocas cosas, pero los bolsos un poco más prácticos para la mujer, que sale de su casa desde temprano y llega hasta su casa a la noche, que puede tal vez encontrarse con un compromiso en la noche. Claro. ¿Qué hace con su bolso? Estos bolsos son unos bolsos reversibles. No. Estos bolsos son, se abre totalmente. Puedes tener un bolso como lo estamos viendo ahorita, que es un bolso con animal print. Además, lo puedes hacer reversible y tienes un bolso negro, básico, para el tema mucho más tranquilo, más serio. Y eso, bueno, de alguna manera, pues tienes dos opciones. Qué maravilla, porque tú sales de tu casa, con un bolso, llegas a tu casa con otro bolso. Así es, así es. Y no le fuiste infiel a tu bolso. Así es. Y para reforzar tenemos el tema de los charoles, también muy, muy importante. El tema de los charoles van a estar muy presentes todos estos meses. Es una de las experiencias. No es algo precisamente de invierno, se va a poder... Realmente ya no, hoy en día ya no. Hoy en día el charol es bien importante. Y bueno, además tenemos también el bolso de noche, el bolso de coctel. Ay, qué belleza. Estos bolsos pequeños en los que los puedes usar de mano muy fácil, muy cómodos. También con su asa larga, que eso te le da un toque muy interesante. Además está padrísimo, Jaime, porque tienen estas motitas que están tan de moda. El tema de las borlas, es un tema del momento, un tema que está en la nube y no podía faltar Jaime Viza para estar ahí con todos estos temas de tendencia. Yo quiero preguntarte, Jaime, hablando de la tendencia, ¿cómo combinas un bolso? ¿Un bolso tiene que ir del mismo color del zapato como antes? ¿O puede ser el protagonista de todo esto? Yo creo que hoy en día estamos en época de contraste. Yo creo que el tema de contraste es lo que está hoy. Este es el bolso de playa. Este es el bolso de playa que es muy interesante porque es un bolso con materiales precisamente para estar mojados. Los bolsos interiores tiene para los bronceadores, tiene para el traje de baño mojado. Y bueno, están muy, muy pensados en este tema, ¿no? En este tema de mucha playa, mucho color. Es muy interesante para estas vacaciones. ¿Cuánta variedad encontramos en la marca Viza? Me encanta platicar contigo, Jaime, porque orgullosamente eres de Jalisco. De Guadalajara. De Guadalajara. Así es, de Guadalajara. Y estamos de Guadalajara para el mundo. El tema de las backpacks. Esto se está usando muchísimo. El tema de las backpacks es muy interesante. Pero cuéntame, ¿esto le resta elegancia a un atuendo o cómo se usa un bolso de estos? Hoy en día el backpacks es un básico. El logo es una, son dos ochos engarzados, son dos infinitos a la vez. Y si observamos por la parte superior, tiene un signo de más. El tema de sumar en nuestras vidas. Y bueno, ese vínculo que existe entre la moda y la filosofía Jaime Ibiza. Es uno de los temas que nos gusta ir presumiendo. Y bueno, de Guadalajara para el mundo, por supuesto. Qué maravilla. De Guadalajara y de México para el mundo. Imagínense, amigas, que además de que vamos a lucir a la moda, en tendencia, llamar la atención, ser elegantes, también vamos a traer un decreto en nuestro bolso. Yo creo que es bien importante la filosofía de vida, ¿no? Este tema bien interesante en que tú sabes que cuando tienes el 70% de actitud, estamos ya del otro lado. El resultado se da solo. Yo no me voy de aquí sin que me digas qué bolso le combina a mi vestido, Jaime, porque ya nos tenemos que ir, pero dime a ver. Por aquí tenemos ahorita un color rosa intenso que hacemos un contraste muy interesante con tu vestido. Yo me quedo colorita con este naranja. Este está espectacular. Digo, aprovechemos, ¿no? Espectacular, ve nomás, qué padre. Porque también una puede ser modelo, siendo elegante, amigo. Claro, guapísima, Adri. Muchísimas gracias, Jaime, chicas, muy guapas. Qué gusto, gracias. Acuérdense, todo cabe en un bolsito y sobre todo si es elegante, sabiéndolo acomodar. Chicos, nos despedimos. Esto es Despierta América, desde una muy bella plaza, Las Ibeles, en la Ciudad de México. Gracias, Jaime, chicas. Gracias, gracias, gracias. Encantado. Gracias, Adis, gracias, Jaime, por, bueno, esas tips para elegir bien la cartera. Obviamente las carteras son un accesorio fundamental para nosotras las mujeres. Y me encantó lo de la mochila que antes se usaba para la escuela y ahora cómo se ha modernizado y podemos, pues, para el diario vivir. Yo tengo una pañalera que es una mochila y en México, mi tierra, la verdad, hay muy buena calidad en cuanto a piel y lo que se hace entre las bolsas, ese artesanal, muy bonito, así que apoyamos siempre ese talento latino. ¡Hala! Se acabó el video. Tranquila, Carla, que tenemos muchísimo más. Todo está a un botón de resolverse. Miren, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Sí, suscríbete al canal donde puedes ver tips de belleza, salud y todo lo que te tenemos cada mañana. Gracias. ¡Gracias!